Gracias, Gustavo. Tenemos propuestas basadas en el deporte, en la recreación, la cultura, la actividad física, una propuesta netamente encaminada a unos objetivos específicos. Queremos representar a esa población que en diferentes ocasiones se ha manifestado en contra del abandono, de la desidia que de pronto existe por parte de la administración municipal hacia el deporte, hacia las recreaciones. Cada vez nos encontramos con deportistas inconformes que de pronto abandonan las filas del deporte porque precisamente no encuentran el apoyo adecuado. Eso es lo que queremos precisamente atacar desde el Consejo de Montería. Queremos ser la representación de esos deportistas, la representación de todas las personas que saben que el deporte, la recreación, la cultura es algo importante en el desarrollo de una sociedad. Siempre que hablamos de Lorian Argumedo, uno se transporta a la parte deportiva, pero tengo que también decirlo. Esta es una mujer que si bien ha conformado grupos deportivos, si ha formado humanamente a las personas. Digo humanamente, no es necesariamente porque era un animal o era extraterrestre. No, digo humanamente porque hay una formación desde el momento en que usted entra a una disciplina deportiva. La primera formación es la disciplina y eso ha ayudado a ser esta mujer. Yo tengo que reconocerlo. Lorian Argumedo ha dado pasos gigantes, ha dado pasos importantes para decirle a la gente. Mira, aquí hay una propuesta diferente. Aquí se puede construir sociedad a través del deporte, a través de la disciplina, quitarle de los malos ocios, de las malas costumbres, de lo que encuentran en la calle a sus hijos. Padre de familia, aquí hay una propuesta interesante. ¿Cómo se puede formar un niño? ¿Cómo se puede formar a una familia completa a través del deporte, Lorian? Precisamente la formación, el primer paso es la creación del Instituto Municipal de Deportes. Es lo que estamos buscando porque sabemos que a través de una organización del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Montería vamos a poder proyectarnos y poder realizar todos los programas deportivos, recreativos, de actividad física, de construcción de escenarios deportivos, de llevar lo que son los gimnasios públicos abiertos, pero que sean asistidos por entrenadores, precisamente. Queremos que los niños accedan a escuelas de formación deportiva sin que les cueste un peso a sus padres, porque es que muchos niños se pierden precisamente porque no hay el dinero en la casa para que su papá lo lleve a un club privado o a una escuela de formación privada y yo pienso que esto es un derecho fundamental de los niños. Es un derecho que los niños necesitan, que necesitan precisamente estar en el deporte y con eso vamos a tener mejores ciudadanos. Con eso vamos a tener niños que realmente entiendan lo que es el valor de una disciplina deportiva, lo que es amar a su ciudad, amar la camiseta a través del deporte. El deporte nos enseña y nos da precisamente ese plus que de pronto en otras partes no lo encontramos y es el enseñar a amar la camiseta, enseñar a amar la ciudad a través del deporte. ¿Qué decirle a esos amigos que hoy, como sé que hay muchos en las encuestas que dicen no sabe, no responde, que están precisamente allí indecisos para votar al consejo de la capital del departamento de Córdoba? Es decirle a todas esas personas que de pronto aún no se han decidido, a las que de pronto no conocían mis propuestas, porque de pronto hay muchas personas a las que no les habían llegado cuáles son mis propuestas, que sí hay propuestas diferentes, que sí hay personas que sabemos y conocemos de cuál es el verdadero valor que tiene un político y que sabemos hacer política de la manera correcta. Los políticos deben servir a la comunidad, deben tener vocación de servicio. No solamente es un político llegar a ser político porque quieren satisfacer determinados intereses solamente monetarios. No señor, el político precisamente se le debe a su comunidad, a la comunidad que le eligió. Los compromisos no llegan hasta el 25 después de ser elegidos o el 1 de enero cuando empezamos, sino que ahí empieza realmente nuestro verdadero trabajo, nuestra verdadera vocación que vamos a hacer cumplir con el favor de Dios, con el favor de ustedes, de todas las personas que nos escuchen y que nos den su voto de apoyo, que nos den su voto de confianza, porque lo que queremos es tener una sociedad mucho más justa, llena de valores, llena de gente diferente, de gente que ame su ciudad, que cuide todas las cosas bonitas que nos han dado, porque en ocho años Montería se ha transformado en una ciudad diferente, en una ciudad que todos quieren venir a visitar, pero para eso necesitamos unos mejores ciudadanos también que cuiden lo bonito que tenemos, que cuiden las cosas bonitas que nos ha dado esta ciudad, que se ha convertido en una ciudad apetecida por muchos turistas, por muchas personas que quieren venir a la ciudad a conocerla y que deben precisamente reconocerle a sus ciudadanos el principal valor que tiene esta ciudad. Amigos Monterianos, frente a ustedes, los que están conectados a esta hora, los que están viendo a través de las redes sociales, los que nos están siguiendo a través de Twitter, de Periscope, a través de Instagram, a través de Facebook, con el que tenemos precisamente toda esa gama que nos permiten las redes sociales, tienen enfrente a ustedes una mujer, se los repito, se los reitero, luchadora, trabajadora, pero me gustó una frase, apenas terminen las elecciones cuando comienza la verdadera campaña de trabajo. Esta es la forma de mostrarse, es decir, mire, confíen en mí, pero a partir del 26 de octubre, cuando con el favor de los Monterianos pueda ser elegida, Lorian Argumedo decirle a Monteria, mire, aquí hay una mujer para mostrar, para trabajar y que vino a trabajar. ¿Cómo hacerlo especialmente con los temas, con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, Lorian, para evitar el tema del matoneo, evitar que los niños salgan y vayan a espaldar las maquinitas, que los veamos vendiendo en la calle, que andamos pidiendo, lavando carros? Mira, tenemos un problema que es fundamental y yo pienso que de pronto no lo hemos atacado de la manera correcta y es precisamente la falta de ocupación de tiempo libre que tienen los niños en los colegios, porque en los colegios de básica primaria, colegios oficiales, no tenemos profesores de educación física. Yo pienso que la base de esto es precisamente cuando estamos hablando de formar adolescentes, de formar niños, de construir una mejor sociedad, debemos pensar en que estos niños deben tener precisamente una orientación en la parte de la educación física. Yo he hablado ya con muchos profesores de educación física, hemos estado en diferentes escenarios compartiendo y debatiendo acerca de la problemática del deporte y definitivamente se hace necesario que por parte de la Secretaría de Educación Municipal se tenga en cuenta que deben haber monitores, por lo menos hacer convenios para que hayan monitores de educación física en estos colegios que se encarguen de impartir precisamente unas horas específicas de educación física a la semana. ¿Por qué? Porque es que a través de la educación física, del deporte, formamos mejores niños, formamos mejores ciudadanos, vamos a trabajar en disciplina, vamos a trabajar en valores que tanto nos hacen falta precisamente en estas actuales circunstancias en las que estamos donde estamos precisamente más motivados y más movidos por una maquinita, por un juego de play, por los instantes de ocio, porque los niños se van a una esquina de pronto y no tienen ni siquiera espacios, no tienen escenarios y no tienen las personas que realmente se conviertan en los maestros. Yo tuve unos maestros que fueron excelentes y que me inspiraron a ser lo que hoy soy. Yo quisiera que todos los niños tuvieran la oportunidad de ver en el maestro de educación física, en el profesor de educación física y de deportes, esos verdaderos maestros, esa persona a la que uno idealiza y que quiere ser como ella cuando esté grande. Entonces, para esto precisamente tenemos que valorar más la profesión del educador físico, tenemos que valorar más la profesión del entrenador, tenemos que acompañarlos también a ellos para que sean mejores profesionales, tenemos muchos entrenadores que son entrenadores empíricos pero que no han dado muchísimas glorias, muchísimas satisfacciones y cuánto más nos podrían dar si estuvieran bien capacitados. Para eso necesitamos tener unos programas específicos, unas capacitaciones específicas, formaciones para ellos, para que se sientan acompañados y para que sientan que son importantes dentro de todo este renglón de la sociedad y que a través de ellos vamos a conseguir mejores ciudadanos a futuro. Yo quiero decirle a los monterianos, Lorian Argumedo ha dado muestras de ese trabajo y ese trabajo lo ha demostrado a través de los diferentes equipos que de pronto o conjuntos deportivos que se han mostrado no solamente a nivel local y regional sino también nacional, pero ha hecho un trabajo que muchos desconocen, el trabajo con los semilleros, el decirle al niño venga, concientizar al padre de familia, venga y me agrada su forma de hacer política. Le he visto en diferentes escenarios cuando ha tenido concentraciones que sus tarimazos son en ropa deportiva, que sus tarimazos son para decirle a la gente mire, padre de familia, a su hijo y usted mismo, involúcrese en el tema del deporte, empiece a moldear su cuerpo, no por estética, por salud. Por salud. Y además de eso, le está arrebatando al niño que usted tiene en formación, de la calle y de las malas costumbres. Lorian, enseñémosle a la gente cómo va a aparecer en el tarjetón, porque creo que es prudente hacerlo, entendiendo que la gente... No, el C9, el C9, pero se puede confundir. Sí, hay que buscar en el tarjetón el logo del Partido Conservador, que aparece en la posición 9, además está de noveno. Entonces, busque el logo del Partido Conservador y marque el número 9. El número 9 es el número del deporte, es el número de la recreación, es el número de la cultura, es el número del cambio, es el número que va a llevarlo a usted a tener una representación digna en el Consejo de Montería. Lorian Argumedo, C9, Partido Conservador y el número 9, al Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba. Cuando uno llega a esta instancia y uno dice, bueno, me toca sacar una lista larga, pero hay que agradecerle a la gente que la ha venido acompañando. ¿Quién quiere agradecerle? Agradecerle a todo mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo es un grupo de personas que más que trabajadores son amigos, que han sido amigos de toda la vida, que han sido personas que creen mis propuestas y que se han vinculado de manera desinteresada. Mi equipo de trabajo no tiene un precio, no tiene precio, no tiene valor, porque el valor principal es el valor de la amistad, el valor de la confianza. Y a todos y cada uno de ellos, que no los menciono porque de pronto temo quedar, de pronto alguno quede por fuera y no quiero que se creen resentimientos, pero cada uno de ellos sabe el inmenso aprecio, la satisfacción que siento de tener esas personas a mi lado, que siempre están acompañándome desinteresadamente porque simplemente quieren tener una montería mejor, porque creen en mis propuestas, porque saben que a través de su voto de confianza en mí van a tener una persona en el Consejo que realmente vaya a cumplir las necesidades de un pueblo que definitivamente está pendiente de que hay un cambio, que quieren, están ávidos de cambio, porque ya las costumbres politiqueras creo que pasaron, la costumbre politiquera de comprar el voto, de comprar conciencias, de no saber por quién voto, de no escuchar propuestas, yo creo que eso debemos pasar la página y estamos ante una sociedad nueva, una sociedad que está necesitando y está ávida de tener mejores políticos, políticos que realmente representen cuál es el sentir de un pueblo. Lorian Argumedo, partido conservador y el número 9 en el tarjetón para Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba, se autodenomina y yo quiero bautizarla la concejal del deporte. Muchísimas gracias Lorian y todos los éxitos. Gracias, un saludo cordial a todos ustedes, los invito este 25 de octubre a que acompañen esta propuesta nueva, esta propuesta diferente y que sé que en cuatro años no voy a necesitar pedir el voto porque van a ser todos los monterianos que van a querer que sigamos precisamente trabajando porque eso es lo que vamos a hacer, trabajar con todas las comunidades.